Señora Señora bonita Tiene algo en su boca Hay algo en su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Ya amándola tanto Y usted Usted tiene dueño Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted Usted tiene dueño Señora Señora bonita Señora bonita Señora bonita Señora bonita Señora bonita ¡Gracias!